El puntapié inicial, la carne en la parrilla tiene que estar, ¿verdad? ¿O no, Marito? Tiene que estar toda. Tiene que estar. Vamos con la primera parte. ¿Pero quién la va a contar tú? Contémoslo todo. Cuéntala tú, cuéntala tú. Hasta donde quiera. Bueno, en primer lugar aparece, porque no podemos decir todo, un musical que va a sorprender porque incorpora a todo Chile. Con eso partimos. Después tenemos las más altas autoridades también. Una tradición. Tenemos siempre un primer reportaje, tenemos una primera donación, pero en esta oportunidad tenemos sí una mesa digital diferente a lo que teníamos antes. La gente entró por... ¿por dónde? Por la alfombratón. ¡Ah! Bueno, estoy perdida, Mario. No sé, ¿a alguien le toca el alfombratón? La alfombratón, la Francisca. Sí, sí. Algo la que va a estar demandando, la alfombratón es la Fran García. No, a uno a ustedes les tocó porque tenemos divididos los temas. No quiero hablar del alfombratón. Ah, más adelante, mira. ¡Ve, ve, ve! Muy maté. Muy maté. Bueno, todo parte del alfombratón. Yo sé que va a estar Francisca, pero en general, el puntapié inicial con las palabras de Mario, esa primera arenga es clave, súper importante. Y bueno, nosotros estuvimos ensayando ayer este primer bloque donde cada uno tuvimos diferentes regiones. Tenemos diferentes regiones y representamos a diferentes institutos. ¿A ti te toca? Antofagastica, la Mati, Arika, Palinacota, Tarapacá, Amartín. Yo estoy con la cuarta y la quinta, estoy ahí con Coquimbo, que ustedes saben que lamentablemente estuvo más de mil millones en pérdidas, se destruyó el Instituto Teletón y con Valparaíso, que mando un gran abrazo porque sé que nos están mirando hasta la mañana. Eduardo. Nosotros estamos transversalmente, entonces ustedes necesiten. Entonces, Lucho, de la abertura, tú también, Lucho, ¿quieres regiones te toca a ti? Yo estoy con Portomón y Valdivia. ¿Ya? Grande décima. Décima. Aysén y Magallanes, mira que vemos fantásticos. Cali, Magallanes, Maule y O'Higgins, ahí Rancagua y Talca, Talca, de donde nació la... Muy bien, eso es la abertura, pero aparte, antes de ir a cantar un jingle, tenemos que contar que viene a las 12 de la noche la fiesta de Chile desde Puente Alto. ¡Qué bien! ¡Acazadlo bien!